Buenas tardes señores y señoras, bienvenidos a la presentación del poemario de Juan Maruiz, Tratado de Egoísmo. Empiezo presentándome, soy la afortunada editora que ha conseguido llevarse al Gata al Agua y ha conseguido sacar este poemario tan bueno y me llamo Alicia Ares, de la editorial Cuadras del Labellito. Empiezo hablando formalmente de Juan Maruiz, quiero que todos le conozcan, sé que muchos de ustedes son familiares, amigos, pero también hay gente que solamente le conoce por la poesía y quiero también dar la nota biográfica del autor. Juan Maruiz es muy joven, nacido en Madrid en el 82, licenciado en Comunicación Audiovisual. Desde el 2010 ejerce como redactor y crítico cinematográfico de la revista Caimán Cuadras de Cine. También colabora habitualmente con la revista cultural Jet Down. Además ha escrito para numerosos libros colectivos sobre cine y ha impartido clases en distintos cursos sobre crítica en lenguaje cinematográfico. Actualmente es profesor del máster de crítica cinematográfica de Caimán Cuadras de Cine en la Escuela de Cinematografía y de Audiovisual de la Comunidad de Madrid. Entre sus trabajos cinematográficos destaca el cortometraje en 35 milímetros llamado La duodécima hora. Juan Maruiz fue director y coegoista y curiosamente fue protagonizado por nombres tan importantes como Paul Nafsi o Ismael Serrano y fue seleccionado en numerosos festivales de España y Latinoamérica. Tratado de Egoísmo es su segundo libro de poesía tras paseos o derivas que publicó en Devenir en el 2015. Como editora, la primera vez que llegó el libro a la editorial y leí tratado de egoísmo instintivamente me vino a la cabeza de forma reiterada una aproximación a la estética de la obra de Nietzsche sobre la idea de la metáfora como fundamento del lenguaje y del conocimiento como una recuperación de lo velado y como una proyección de lo que somos en lo que ocultamos. Esta idea me pareció muy acertada y me pareció el anzuelo del poemario de Juan Maruiz. Quizá por esto también pensamos en la editorial y el cuadro del laberinto que esta portada del hombre vendado o velado, el que es tan impactante, era la más adecuada para la cubierta del libro de Juan Maruiz. En Tratado de Egoísmo el poeta hace algo tan arriesgado como es presumir del individualismo. Para mí es una idea muy acertada, como editora, también me considero artista, la idea del individualismo siempre me ha parecido más un atributo que un defecto. Entonces por eso brindo por este título tan acertado y también por esta idea del individualismo. Como digo, como él mismo dice, él mismo lo reconoce en una entrevista que le hizo, está aquí la periodista, Maribel Elgad, de Reder en Madrid, gracias por venir Maribel. En esa misma entrevista Juan Mar reconocía que la poesía es una de las formas más puras de introspección. Aparte de este tema del individualismo, en Tratado de Egoísmo también se desarrolla en profundidad, pero de forma disimulada o helada, el tema del paso del tiempo, que es un clásico de la poesía. Y que Juan me actualiza hablándonos del pasado, pero sin nostalgia, simplemente como material constructor de un presente. De esta forma el pasado construye el presente, efectivamente es así. Pero él lo pone muy de manifiesto a lo largo de toda su obra, por ejemplo en unos versos hermosos que nos dice Que no quede más rastro ni recuerdo de que una vez pasé por otros tazos, apenas tan segunte de mis obras, cosido en el embés de mi epitelio. O esta tan hermosa de la página 32 que dice Y otra vez el tiempo apremia, pues su horizonte es metralla, pues mi esperanza es veneno. Otro gran tema que trata Juan Manuel Poemario es el proceso amoroso. El amor como material que nos construye, al igual que antes nos había construido el pasado, el paso del tiempo, también el amor como forma de construcción. Inevitablemente como editora, para mí es importante destacar la sonoridad, el ritmo y el cuidado que Juan Manuel Ruiz pone en la métrica, en la construcción de los versos y en el cuidado esmerado de la poesía, que le enseñó su profesor aquí presente, ya que luego daremos paso. Pero luego les aconsejo que lo lean porque resume muy bien la base del poemario, es de Rodolfo Serrano, que hoy no ha podido venir por asuntos familiares, pero que él mismo destaca diciéndonos Hay una poesía tan poco frecuente hoy que hace de la música parte misma de la palabra. Parte de ella misma. Es esa poesía que busca el ritmo interior de las sílabas, que se mueve en la cadencia suave de los acentos, en la métrica exacta de los versos, en la rotunda esencia de la palabra como principio y final de la expresión del universo. Esa es la poesía de Juan Manuel Ruiz. Yo estoy totalmente de acuerdo con este prólogo y para mí, repito, fue muy importante el cuidado de la métrica. Hoy en día me parece que se está perdiendo, pero que a mí como editora de poesía lo valoro muchísimo. Ahora voy a dar paso a Ricardo Lobato, que va a hablar más en profundidad sobre el tratado de egoísmo. Él nació en Madrid, es profesor de literatura y también es poeta. Tiene tres libros publicados, de cantaciones, interior hombre y avistamiento. Es muy importante destacar que él fue profesor de literatura de Juan Manuel Ruiz. Este es un vínculo que yo creo que es increíble en la vida. Yo como profesional veo que los poetas tienen dos grandes influencias. Unas son la biblioteca de la casa familiar y otras son los buenos profesores de literatura. En este caso Juan Manuel tiene las dos influencias y les he sabido aprovechar para hacer una buena poesía. Doy paso a Ricardo. Buenas tardes a todos. Bueno, pues sí, es verdad. No puedo dejar de contar esto porque yo creo que cualquier persona sensata, lo que desearíamos sería eliminar, si se me permite, exterminar a cualquier testigo de nuestra adolescencia. Que es un periodo infame, vergonzante por el que nos arrastramos. Entonces, por eso me parece tan sorprendente que me haya invitado a que presente el libro porque yo fui testigo de su adolescencia. En fin, pues sí, es verdad, perdonad que antes de hablar del libro, que es lo que venimos, es que no puedo dejar de hablar un minuto de esto. O sea, realmente yo el año que se ha quedado oposición, y eso será en el 96, pues me destinaron a un instituto en Torrejón en el barrio de las fronteras, que a mí me parecía que debía ser, no debía haber ningún sitio más lejos que ese, ¿no? Y entonces en ese primer año, pues yo di clase a Juan Mano, y ya ese año, pues ya, la verdad, no lo digo porque ahora estemos aquí, pues, celebrando y presentando un libro suyo, que es verdad que ese año yo ya conocí, pues, su talento y su sensibilidad y su saber, y bueno, pues todo lo que termina cuajando en un fantástico poeta, ¿no? Entonces, desde entonces, pues, luego nos volvimos a encontrar, yo volví a dar clase otro año, y bueno, pues iniciamos un contacto que muy pronto se convirtió en una amistad y que llega hasta ahora. Entonces, imaginaos también lo importante que es para mí estar aquí, porque una relación como esta, pues, justifica una trayectoria como profesor, ¿no? Que uno, en fin, que os voy a decir, ¿no? Bueno, pues, vamos a hablar de Patado de Egoísmo, que es un libro fantástico, es un libro que hay que leer. Bueno, comentábamos antes en La Puerta que, bueno, a mí me ha gustado muchísimo el libro, no hay que darlo, por supuesto, ¿no? Entonces decía que yo estuve en alguna presentación, una presentación una vez, que el presentador empezó diciendo, bueno, a mí este libro no me ha gustado nada. Entonces, claro, ya, como, pues no, a mí este libro no me ha gustado muchísimo, bueno, tú lo sabes, Fama, y creo que es un libro que hay que, en fin, que hay que leer, y mucho más en este tiempo en el que se está produciendo una banalización de la poesía, basta entrar en cualquier librería y ver cómo en los anaqueles de poesía pues convive Rilke y Juan Ramón Jiménez con otros volúmenes que solo porque están ahí se pueden considerar que sea poesía. Entonces, bueno, pues yo voy a tratar de explicar en, nada, en diez minutos, como por qué este libro me parece tan bueno y por qué creo que hay que leerlo, ¿no? Bueno, a ver, el libro empieza con, creo yo, ¿no? Que empieza, ya lo he dicho, con un movimiento como de, en fin, de huida, ¿no? De repliegue sobre uno mismo, un cambio de introspección. Pienso, por ejemplo, en un verso, ¿no? Dice, huiré de toda fuente, bueno, mejor este otro, mientras me voy en felicidad plena, lejos de vuestro lado para siempre, ¿no? Y este, mientras me voy, a mí me parece como una huida, no sabría decir, a mí me recuerda al, no sé si habéis leído o conocéis, pues, el misántropo de Molière, ¿no? En el que el protagonista, Alceste, se llama, la novela termina, o sea, perdón, la obra de teatro termina con él abandonando el escenario con su, bueno, pequeña maleta, con lo poco que tiene, pues dejándonos a todos los espectadores y a todos los que están en el proceso, en silencio, ¿no? Mientras él se va, ¿no? Entonces, el principio del libro de Juanma parece como si fuera ese momento en el que se va, Juanma, ¿no? Y, además, ese movimiento de huida, que es de repliegue, decía, va acompañado de una cierta desconfianza, una pérdida de confianza en el sentido de la palabra poética, del hecho de escribir, ¿no? En esos primeros poemas, llevo algunos versos, dice, ni yo mismo recuerdo mis canciones y no queda gasolio en mi tintero. En otro, en Isobaras, dice, cada vez tengo menos que decir y apenas un motivo para hacerlo, ¿no? Es decir, parece que me voy y ese me voy significa, además, que me quedo en silencio, ¿no? Entonces, bueno, este momento que parece un poco desolador, ¿no? Bueno, llega a un extremo que parece que hay incluso un deseo de anonadamiento, ¿no? Hay otro momento donde dice, este silencio, me arrogaré el derecho de silencio para explorar mis propias latitudes, pues de pronto se convierte en algo más, ¿no? Dice, disculpad mi ausencia, tal como disculpáis de tanto en tanto mis presencias, que principio más bueno en la armisticia. Dice, así quizá llegaría, si no a la absolución, quizá el olvido, dice. Y en otro momento, más desvanecido que invisible, más solo que muerto, no tan cuerdo como oscilente, y sobre todo desvestido, en un poema que además se titula Nada, ¿no? Entonces, claro, en estos poemas, en fin, esto es el profesor de literatura, pero no se puede evitar ver referencias a algunos de los grandes poemas de literatura española, donde, por ejemplo, en Donde Habita el Olvido, de Becker, ¿no? Donde Habita el Olvido, Allí está la Mitumba. Y luego, como lo retoma Resernuda, también, ¿no? Esta idea de volverse nada, ¿no? O pienso también en este último, y si cojo estos adjetivos más, desvanecido, solo, silente, desvestido. Parece ese poema de Machado, ¿no? De voy caminando solo, cansado, pensativo, tal. Pues es algo así, esas serían como las referencias que se me ocurren, ¿no? Bueno, parece que llega un momento en el que en ese anonadamiento está también la idea de no sentir para no sufrir. Ahora aparece ese poema de Rubén Darío, ¿no? De hecho, es el árbol que es apenas sensitivo. Esto, por ejemplo, claro, lo dice expresamente, dice, no quiero, no, ya no, sentir, dice, en sucedaña, ¿no? Y, sin embargo, cuando llegamos ahí, diréis, bueno, ¿y el poemario es tan amargo? Si no lo habéis leído. No, no lo es. Porque se va abriendo camino otra idea. Se va abriendo camino a la idea de que, en realidad, el poeta, Juanma, el poeta, el yo que nos habla, en realidad, sí hay un lugar donde está. Está en sus versos. Está en la palabra poética. Entonces, en ese anonadamiento, los restos, esos fragmentos, hay un momento, tengo aquí, se ha apuntado donde habla de ese puñado de remiendos que se dice que en un momento, en un momento que es, o eso que queda en construcción, todo eso está en la poesía. Es decir, la poesía, la palabra poética, en la que al principio hemos desconfiado, pues es donde está el poeta, ¿no? Es lo que queda de él, está en la poesía. Es como la depositaria de lo que es, de lo que fue y de lo que es. Hay otro poema, varios poemas en los que va apareciendo esta idea, ¿no? Dice, yo ya no seré yo, sino mis versos, disueltos en torrente de Matías. Este yo ya no seré yo, también me parece, perdón, la cita, pero en el yo no soy yo, soy ese que va a mi lado sin llover, lo tal, de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Luego, en otro momento, por ejemplo, dice, que no quede más rastro de mi recuerdo, de que una vez pasé por otros tractos, yo no lo he visto, apenas transeúnte de mis obras. Y al final de ese poema, cuando está hablando de qué puede quedar, dice, bueno, pues una fotografía, un marco de una fotografía ya vacío, tal. Dice, y el rítmico goteo de mi sangre, en tres versos además, manchando irresponsable el pavimento. Inevitable, cuando antes nos ha dicho que yo ya no seré yo, sino mis versos disueltos en torrente de Matías, que esas gotas de sangre que van cayendo en tres versos cortos, y que al final manchan el suelo, son los versos que estamos leyendo. Es decir, que la palabra en la que desconfiaba, al final, de pronto, como si redescubrieras que ahí estás tú, que ese es el hilo conductor que te lleva de lo que fuiste a lo que eres y a lo que quizás serás. Entonces, por el recuperar la esperanza o la cierta confianza en la poesía, aunque sea una recuperación, en fin, tentativa, desengañada, quizá más sabia, vemos una vía de salvación. Y entonces, en algunos poemas se empieza a ver una especie de... no sabría decir, no sé si es todo... una especie de pacto adulto con la vida. En el que, claro, de pronto, hay un poema que se llama Armisticio. Ese pacto con la vida es ese armisticio con la vida. Y, claro, de pronto, claro, dice, bueno, pues... habrá que hacerse a temporadas de verano. Dice, claro, ya habrá que aceptar que la felicidad no puede ser un verano de plenitud sostenido en el tiempo. Habrá que hacerse a que el verano son pequeñas temporadas. La felicidad es algo puntual que de vez en cuando quizá podamos visitar. Dice, un lugar donde plantar presentes discontinuos, en un poema que se llama Presentes Discontivos. Parece como si empezáramos a aceptar eso, ¿no? Pues aceptemos que hay una felicidad, a veces entrevista, tangencial, posible, bueno, pero que puede estar ahí, ¿no? Y por ese camino terminamos llegando a un último verso, un último poema increíble. Y es un poema en el que dice, leyendo he decidido que vuelvo a escribir y ya está hecho. Claro, de pronto, bueno, volvamos a escribir. Bueno, en realidad no hemos dejado de hacerlo, todo es un niño que nos hacemos, ¿no? Pero, bueno, en ese repliegue encontramos algo, encontramos la poesía. Y encontramos entonces, nos encontramos a nosotros mismos. Y fijamos este verso final. Dice, mañana soy feliz, y ha de constar. Ese verso. Si estuviéramos en una clase, pues diríamos, mañana soy feliz, la primera parte. ¿Qué? ¿Qué? ¿La cosa estilística aparece ahí? Decíamos hace tantos años, ¿no? Y alguien diría, pues que es una paradoja, ¿no? Porque si es mañana, seré, seré feliz. Y si es soy feliz, tendrá que ser ahora mismo, ¿no? Claro, ¿qué sugiere eso? Pues creo que sugiere esto. Es una felicidad siempre diferida, ¿no? Mañana soy feliz. Bueno, mañana. Bueno, mañana. Pero por otra parte, no es una felicidad imposible. Está en entrevista, está avizorada. Bueno, es una felicidad que está ahí, que casi se toca, aunque siempre es... Bueno, es un poquito uvidiza, pero puede estar ahí, ¿no? Y dice, y ha de constar. Claro, ¿ha de constar? ¿Qué significa que algo tenga que constar? Las cosas constan en qué? Constan en acta. Es decir, constan porque se ponen en palabras. Habrá que seguir poniendo en palabras la realidad, la felicidad, para que tenga realidad, porque solo lo que se pone en palabras es verdaderamente real. Con lo cual, al final hemos pasado de ese cada vez tengo menos que decir a, bueno, ha de constar. Tengo que seguir escribiendo, porque en ese seguir escribiendo, de algún modo, pues me va la vida. Bueno, pues, ahora leemos después. Bueno, gracias. Bueno, pues ya. Es una sensación un tanto rara, ¿no? Por dos motivos, el oír en palabras ajenas descrito tu poemario, tu obra, el tipo que sea, supongo. Por dos motivos. Uno, porque, bueno, tanto Alicia como Ricardo hacen que parezca muchísimo mejor de lo que es el libro. Y el segundo, porque cuando uno escribe poesía no... Cuando uno dice uno, me refiero a mí, porque a lo mejor otro lo tiene clarísimo, pero cuando yo escribo poesía nunca tengo claro si va a llegar, si lo que yo creo es lo mismo que va a recibir el lector. Y además, pienso y creo firmemente en que el lector no tiene por qué entender ni sacar de la poesía lo mismo que el autor. Y que es perfectamente lícito tanto lo que el autor quiere decir como lo que el lector cree leer. Pero de repente, oír a Ricardo desgranar algunas de mis intenciones de las que no he hablado con él en ningún momento del libro. O sea, yo le hice entrega del libro y creo que él no sabía prácticamente nada más que existía. Y ver cómo de repente él entiende muchas de las intenciones que yo tenía me deja un poco pasmado, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy un poco en shock por eso, porque él ha visto ese proceso que va, entre otras cosas, de la no escritura a la escritura. ese proceso hubo un tiempo en que escribía y ahora soy incapaz al volver a encontrar esa voz y esa necesidad de escribir y en el proceso haberlo hecho ya, además. Y, bueno, a mí una de las cosas que me gustan de la poesía, o sea, yo entiendo la poesía por supuesto como arte, como introspección, como muchas cosas y entre otras como juego, ¿no? Y creo que es importante, al menos para mí, el componente de juego que tiene el ponerse a escribir un poema o un poemario. Y de alguna manera no consciente, porque esto son estas cosas que luego piensas a posteriori, en este libro yo creo que he intentado, ya digo, sin pretenderlo de manera consciente, poner en práctica ese juego por otro lado muy clásico en la literatura de mientras estoy intentando escribir resulta que ya lo he hecho, ¿no? Y que el fruto de mi intento está ya ahí, es desde un soneto me manda a hacer violante, ¿no? Que además me he dado cuenta ahora mismo, según hablabas, de que comparto las últimas palabras, ¿no? En el proceso de intentar escribir un soneto y de describir cómo es, cuando llega al último verso dice, contad si son 14 y ya está hecho. Y en el proceso de intentarlo lo has hecho. Y me he dado cuenta de que el que vuelvo a escribir y ya está hecho está también en el último poema. Y de alguna manera yo creo que sí que es convertir en poemario entero ese proceso, ¿no? que hay películas, hay poemas como el soneto me manda a hacer violante y muchas obras sobre ello y es uno de los temas comunes yo creo también de la propia creación, ¿no? Pero luego también me sorprende mucho, debe estar más claro de lo que yo tenía, ¿no? Porque uno siempre sabe lo que ha querido, bueno, casi siempre, pero no piensa que esté tan a la vista, ¿no? ese proceso del libro, ese proceso en el que va de una cierta oscuridad, de una cierta soledad, desorientación, desesperanza, etcétera, y hacia otra cosa distinta entre la que, como ha dicho Ricardo, pues se van abriendo paso otras cosas un poco más luminosas y eso, insisto, dírselo a él me ha dejado un poco clavado en el asiento porque exactamente eso es lo que pretendí al escribirlo, al darle orden a los poemas, por qué unos están en un lado y los otros en otro y tal, pero ver que eso está, que parece ser que sí, que no me lo he inventado yo, que no me lo he flipado, pues también es, no sé, es una sensación curiosa y a la vez muy bonita, luego hablaba Alicia de la introspección y yo creo que efectivamente la poesía para mí es la destilación de uno mismo y eso también está en una de las cosas que ha dicho Ricardo de levantar acta también de lo que uno es y dejar que lo que uno es al final se convierta en los versos que uno escribe y bueno, eso también estaba y voy a ir por no dar una chapa así muy larga voy a intercalar con leer algún poema que he marcado y entre otras cosas yo creo que se puede ver esa evolución lo voy a leer además aunque sean salteados pero en el orden en el que están en el libro uno de los de la primera mitad del libro se llama Belial y creo que expresa o intenta expresar esa primera parte de la que hablaba Ricardo más oscura más desesperanzada y dice soy solo piel rimada fruta vieja urdida en mi canción de vertedero soy ángeles caídos fornicando y seis umbrales y otras tantas puertas soy Oppenheimer devenido en muerte soy cráneo trepanado y visión clara el sudor que nunca compartiste y hoy bendigas y el hierro incandescente que abrazas a sueño descubierto y que si es eso lo poco que me queda ser ahora después de haber probado libaciones y verter mis intestinos en canopes abrazo ya por fin la inexistencia disuelvo mi simiente en vuestro cielo y sin resignación con odio puro y libre cierro mis dientes sobre la metralla esquirlas de óxido desteje en mi costado mientras me voy en felicidad plena lejos de vuestro lado para siempre bueno pues casualmente lo tenía marcado y es uno de los versos también que ha marcado Ricardo y yo creo que hay un un punto de inflexión en el libro bueno voy a leer otro de esa primera mitad en la que yo creo que ya uno empieza a hacer ese pacto no sé si de madurez pero si de bueno en algún punto hay que dejar de pelear con esa insatisfacción con todo y eso y firmar tratados con la vida es un poema que se llama Almirante Benbow el Almirante Benbow era por contar un poquito del poema donde sale era la posada donde empieza la novela El Liga del Tesoro de Robert Louis Stevenson era la posada donde vive Jim Hawkins que es el niño al que de repente le encuentra toda esta gran aventura donde él en su inocencia vive allí y de repente se va a encontrar con una aventura pero también con un mundo adulto y con la crueldad y con la muerte y con muchas cosas entonces el Almirante Benbow de alguna manera para mí era ese refugio de la infancia que en algún momento se acaba cuando uno sale afuera dice cautivo abandonado a mi suerte o a tu sombra apenas un semitono por debajo de lo bello rozando con los dedos la templanza lejos quedaron ya mis manos oferentes pasearé otros bulevares y posadas utopías desplegadas entre su aire y mi sudor el mapa político de mis ciudades oscuras topografías de la derrota en trazos malcontentos sudados esquirlas que hablen surcos en la rabia gritan un nombre pero cuál y dejan su marca negra el Almirante Benbow de mi inocencia añeja y otra vez el tiempo apremia pues horizonte es metralla pues mi esperanza es veneno y bueno ahí yo creo que también está el tema que mencionaba Ricardo del tiempo otros temas que creo que aparecen es muy raro esto de hablar de lo que ha intentado uno mismo es mejor que lo hagáis los demás pero bueno yo he venido a hablar de mi libro yo creo que otro otro de los temas que está o de las imágenes más que de los temas que aparecen a lo largo de mis poemas tanto aquí como en otros que no están recogidos en este libro es lo que tiene que ver con los mapas con las topografías las cartografías etcétera yo creo que que de alguna manera se filtra también sin yo darme cuenta porque todo esto insisto uno lo reflexiona después cuando ya se pone a leer lo que ha escrito o cuando tiene una presentación dentro de dos horas y necesita buscarle un sentido a algunas cosas pero yo creo que surge una y otra vez en lo que escribo la idea esa de los mapas de algún asidero para ubicarse para encontrar un camino para y ahí entra un poco esa desorientación también de la que hablaba que está sobre todo creo en la primera mitad del libro y y luego quería buscar uno concreto pero tengo aquí los post-its que me bailan un poco espero encontrarlo por aquí necesito que me deis tiempo y si yo hay un punto de inflexión en el libro como decía que yo lo fijaba en un en un poema que está en la página 44 que se llama Tan lejos voy de mí pero Ricardo lo ha fijado en otro poema distinto que se llama Armisticio pero está dos páginas antes o sea creo que el punto está más o menos está más o menos ahí y yo creo que efectivamente quizá Ricardo tiene un punto de razón o toda la razón en que el Armisticio se firma efectivamente en el poema que lleva ese título en ese firmar la paz o al menos el alto del fuego con o contra la vida y dos páginas después yo creo que es cuando se empieza a abrir lo otro el otro sentimiento entonces los voy a leer ambos si os parece bien cuando os aburráis que alguien haga un gesto pactamos una contraseña o algo para que no sea muy violento disculpad mi ausencia tal como disculpáis de tanto en tanto mis presencias debo ir salí a comer vuelvo en cinco minutos a lloraros un río por cabeza y grabarme con cuchillas vuestros nombres en la parte menos blanca del recuerdo a enterrarme las canas entre sudarios y sudores quien supiera descolgar los cuadros de las paredes del templo alisar las autopistas de seda de la culpa o renombrar cada pecado venía al bañado en tinta o en caldo de rubor adolescente así quizá llegaría si no la absolución quizá el olvido el armisticio por la vía de la desmemoria que siempre fue la paz de nosotros los indignos y el poema que viene dos dos páginas después es como digo cuando una vez firmada esa paz es donde yo ubicaba ese inicio de la parte más luminosa porque porque una cosa que está en el en el poemario también y eso sí que de manera muy consciente es entre otras porque yo creo que se cuelan muchas muchas emociones o muchas intenciones a la vez pero una de ellas que sí era muy consciente y que quería que articular un poco la estructura del libro es una especie de vía de la soledad a la no soledad y del desamor al amor y aquí yo creo que es donde pondría la chincheta en el mapa del que hablábamos en este en este soneto que dice tan lejos voy de mí que me sorprendo lamiendo tus heridas mientras cantas bebiendo el sol y medio que separa tu pecho y sus redobles de mi oído que al fin uno y el otro tan distintos son solo percusión sobre la línea que desdibuja el caos de la cordura y presta su armonía a las tormentas y entonces ¿por qué luzco sonriente si vino a sotavento la desdicha en vez de naufragar sus intenciones? ni sé ni me preocupa la respuesta ni vivo ni equilibrio los cansancios que sumas y el que restas de mis labios y bueno aprovechando que hemos llevado un soneto también una cosa que me alegra que haya comentado Ricardo es el tema de la métrica y demás y Alicia también y es que mi primer libro para quien lo haya leído un libro que entre otras cosas nació ya muy viejo y tan viejo que Ricardo vio nacer alguno de los primeros poemas que décadas después acabarían en ese libro pero no voy a decir cuáles para que quien lo busque no diga este es el que escribía a los 15 años pero ese libro entre otras cosas era un libro salvo en su primera parte muy de verso libre y un poco de rebelión adolescente contra las reglas contra las métricas contra las rimas y yo creo que se ha pasado ahora últimamente en la poesía de un punto en el que lo guay y lo furioso y lo rabioso como digo con ese punto de rabia adolescente era rebelarse contra contra las eso contra las medidas y tal antes parece que quien quien escribía o sea se podía identificar la esta poesía primeriza torpe por unos ripios muy bien rimados etc y hoy parece que la poesía primeriza y torpe es una una apreciación personal hay veces que se puede apreciar por una decisión de huir de cualquier cosa que huela a clasicismo a reglas a medida a forma y todo tiene que salir como sin sin pulir sin filtrar parece que que entre determinado no sé si corriente poética cunde la esa necesidad de de contestar a todo lo que huela a eso a reglas a normas a filtros y que lo que vale es el sentimiento desnudo sin sin moldear y yo creo que mi paso de aquel primer libro a este entre otras cosas una de las muchas cosas que también me pasan es que empiezo a no sé si reivindicar si yo desde aquí puedo reivindicar algo pero a nivel personal desde luego sí como postura a reivindicar el endecasílabo el alejandrino cosas que se puede ver como muy ah esto sí la poesía aquella de Garcilaso uy que cursi etcétera y que yo creo que sean esas o sean otras las reglas hacen falta y que incluso la poesía de verso libre que la hay maravillosa magnífica no es maravillosa y magnífica porque se rebele contra las normas sino porque sabe utilizarlas y sabe dejarlas de lado cuando debe y sabe rescatarlas cuando debe y sabe a lo mejor crear sus propias normas pero no rechazar todas y hoy en día eso como que creo que no acaba de cuajar en muchos sitios parece que hay que rebelarse por rebelarse y yo creo que por eso en este libro pues aparecen sonetos aparecen rima consonante alguna rima sonante cosas que pueden parecer eso muy muy de poeta viejuno pero no ha sido calculado pero de nuevo mirando atrás me da la sensación de que ha sido un poco de rebelión contra esta tendencia imperante y luego si funciona o no si os gusta o no el resultado eso ya está fuera de mi alcance bueno voy a leer alguno más que ya llevo un rato largo dando chapa otra vez seguimos ya en esa segunda mitad del libro donde creo que es un poco más optimista y donde he marcado además también más más poemas yo creo que que hay libros que cuando que cuando nacen por los plazos que lleva todo desde el escribir hasta el editar porque en este caso el proceso de edición la verdad es que fue fue muy rápido pero desde que uno empieza a escribir da forma tal pues cuando cuando sale hay veces que uno no se reconoce en lo que está porque uno ya está unos días meses o años después y entonces uno ya no es el que era aquí lo que me pasa es que me reconozco más en los últimos poemas que en los primeros porque efectivamente como aquí hay una especie de hilo cronológico de alguna manera en mi posición con la vida pues en esto último esto que viene de la página 40i hacia adelante pues está mucho más cerca de quien soy y por eso supongo que he marcado más poemas de ahí para leer esta llama Encrucijada hoy viajo por caminos sibilantes que atañen solo al filo de tus dientes o al agua desalada que tú manas privada ya del sodio y la tristeza y escapo y alzo el vuelo o más bien recorro el laberinto de falanges la vida resumida en metacarpos que reza por salvarme de la dicha ya ves solo decirte que esta noche plagada de arañazos y de bifurcaciones sabían a farsa el vino y la entereza bueno claro lo leo y digo bueno y esto yo lo he planteado como de la parte positiva y optimista y tal pero bueno si me suelen decir que la cabra tira el monte y al final se cuelan cosas más más melancólicas o más tristes de lo que uno o sea pero os aseguro que el sentimiento de este era como guay y bueno voy a leer un par más y yo creo que ya si alguien quiere comentar algo preguntar o lo que sea porque por mi parte es que han hablado mejor ellos es el tiempo quizá solo quizá de abrirle las esclusas a la furia al aire y a la pena y masticarlos como quien sabe al fin que no está vivo es ya la hora y es esto una posibilidad solo entre muchas de reclamar mi deuda en hierro al rojo abandonar proclamas y abrazar sentidos saberme plata y corrompido y desairado y desandar 33 bosques y un entierro y si es que es el momento de quizá quizá tan solo rajar mi cuerpo y volverme carroña pero alimento al fin para otras bocas que sea con la sonrisa en penitencia garganta cuarteada y el alma tan decadente pero entregado a vosotros como quien ya dejó de ser el siervo de sí mismo aquí se nota un poco más espero el optimismo no sé no sé qué más contaros entonces si hay alguien que quiera decir algo contar alguna otra historia de adolescencia así rubelizante así rubelizante no veo entonces vale dale si me suenas yo quiero preguntarte por el título ¿por qué tratado de egoísmo? porque yo que te sujo a veces con los textos y eres un excelente poeta pero un horrible titulador me ha parecido me ha parecido un buen título y además creo que me sume mucho pero quiero preguntarte por qué en qué momento decides que es un tratado de egoísmo antes o después te ha parecido buen título porque me conoces y va con gracias ¿por qué has sentado los poemas? sí a ver es verdad que soy muy mal titulador fatal y en este caso sorprendentemente me vino casi en cuanto acabé de darle forma o sea coloqué ya tenía los poemas escritos empecé a darles forma es un proceso más largo del que parece aquí contado huí quité algunos cambié y de repente cuando lo tuve le eché un vistazo y me vino muy rápido porque me di cuenta de que de alguna manera es lo que había aquí un tratado de egoísmo quiero pensar que he entendido en el buen sentido quiero pensar que no he entendido con las connotaciones negativas que inevitablemente uno le asocia a la palabra egoísmo pero sí que era una especie de mirada hacia adentro creo que lo explica mucho mejor la imagen que vino mucho después pero creo que lo explica mucho mejor esa imagen tan sencilla del hombre con el rostro vendado el hombre que tiene que mirar hacia adentro para encontrar algo y me pareció que lo que había en el libro era eso y que de alguna manera quizá porque me falta todavía mucho por recorrer y en busca de una pretendida madurez que llega algún día en la escritura pero me daba la sensación de que todo lo que escribo acaba siendo un tratado de egoísmo porque me cuesta salirme de mí creo que es el siguiente paso creo que el hipotético próximo libro debería intentar salirse un poco de ahí pero que en este lo que había era eso y decidí en vez de avergonzarme de ello que bueno pues me parecía que podía ser una virtud o un defecto y decidí en el título y en esos pulidos sucesivos y demás convertirlo en un poco bandera del libro que el libro fuera eso y ya llegaría el momento de buscar otras cosas en poemas futuros pero de momento ya que eso estaba ahí en vez de intentar esconderlo disimularlo elevarlo a la portada ahí en letras gordas para que no me pudieran decir que ha salido por error al menos pues no mira yo quise pero sí creo que todo lo que escribo acaba siendo un poco un tratado de yo de mí se puede decir que la poesía a lo mejor siempre hay yo creo que en todo el arte acaba siendo un poco un tratado de egoísmo de alguna manera que es muy difícil ser creador de poesía de novela de cine de escultura de arquitectura y no poner algo de o poner mucho de uno mismo ahí entonces de alguna manera también yo creo que todo arte es un poco tratado de egoísmo no sé algo más paso a los músicos pues bueno lo que sí quería es darle las gracias a Alicia y a Ricardo me voy a entretener un minutito en esto porque creo que es lo mínimo Alicia entre otras cosas porque ha dicho que es la afortunada que se llevó el gato al agua del libro y creo que yo soy el afortunado que se llevó el gato al agua de publicar con cuadernos de laberinto Alicia creyó en el libro desde el primer momento y no solo creyó sino que se zambulló en todo lo que tuviera que ver con sacarlo adelante con defenderlo con hacer que se vea que se escuche y de verdad que no tengo palabras para la labor que está haciendo y sobre todo para cómo me está haciendo sentir a mí respecto a esta criaturita y Ricardo porque bueno pues él ya ha contado la historia pero para mí es muy emocionante ver que alguien a quien le empecé a pasar mis primeros ripios horribles que espero que hayas quemado y me he temido por un momento que tuvieras agua y la trasera habría sido para hundirme ya definitivamente pero bueno eso él leyó desde lo primero hasta sigue leyendo y sigue siendo además un juez quiero pensar que justo pero implacable y sincero pero que siempre me ha guiado y que si yo estoy aquí ahora desde luego a una de las personas a las que más se lo debo es a Ricardo entonces oírle hablar de este libro así y prestarse tan generosamente a estar pues bueno quiero dar las gracias a los dos de corazón y pedir un aplauso para ellos y ahora pediré otro para los que vienen a continuación y bueno pues el siguiente aplauso ya que estamos es para otras dos personas que se han prestado con toda su generosidad que son Juanma Aparicio y Lidia La Borda alias Sanset Boulevard que me han musicado un par de poemas y los van a cantar ahí así que muchas gracias y gracias a todos porque tampoco tengo palabras uno que se dedica a hacer estas cosas y se queda sin nada que decir aplausos bueno buenas tardes a todos nosotros no somos expertos en poesía pero tampoco en música hace un mes no sé si llega Juanma nos nos propuso que pusiésemos música en alguno de sus poemas y él no sabe nos dio total libertad para elegir los poemas que quisiésemos y también bueno pues para hacer alguna repetición por tema de estribillos y demás él no sabe qué poemas hemos elegido lo hemos hecho con todo nuestro cariño así que esperemos que te guste mucho Juanma enhorabuena si al resto nos gusta nos da igual el primer poema es nosotros no vamos a seguir el orden vamos a ir hacia atrás no somos expertos no sé es un cerane no 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 quiero uno, ya no sé en ti Prefiero una cita de campanadas Y la verdad impotencia Asfixiado en aire acero Quiero hacer cedazo en otro río Sacre a los hábitos del tiempo No quiero desangrar las construcciones Gravan sus cimientos en su lloro Es mi posteja, voluntad entonces Que me oye echéis al margen de armas lucias Pues ahora sí, perfecto sucede año De un corazón disfuncional y lleno Podré hablar en papirán Que me oye echéis al margen de armas lucias Y quiero hacer cedazo en otro río Que me oye echéis al margen de armas lucias Que me oye echéis al margen de armas lucias Que me oye echéis al margen de armas lucias Pues solo así, perfecto sucede año De un corazón disfuncional y pleno Puede ahogar en papirán Y hallar su moral Que me oye echéis al margen de armas lucias ¿Se oye bien la voz? Sí, al poner bueno, el siguiente poema y el último es escaso como nuestra actuación va a ser escaso es escaso en el tal de la memoria mi gesto diluido en petróleo de unido y roto, que se yo ante tu puerta respiro y... saldrá tan poco acaña mi caramba desnúdame a la cara para respetarme al fin a veces vi otros misterios en el sol y... 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 ah 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 Gracias.